Y esto va para el propio Manuel del Cristo Torres y mi compadre Lucho Banegas A mi negra del alma, Dignora La gente me critica a mi porque con ella me casé Dicen que me mal embarqué y a esa mujer yo que le vi La gente me critica a mi porque con ella me casé Dicen que me mal embarqué y a esa mujer yo que le vi Cara no es de ángel con cuerpo de sirena Pero por lo que hace para mi es la más bella Mantiene nuestra casa, no es tiempo reluciente Y hay el que llega siempre, con decencia lo trata Cuando la llamo ella viene enseguida Y respeta mi ausencia cuando salgo Nunca se le ha quemado la comida Como otra polanda no velereando Tampoco se parece a la vecina Que solo se la pasa chismoseando Ella está todo el tiempo pendiente de mis cosas Ya amanezco bebiendo No se pone rabiosa Y si hablamos de aquello Ella es la más sabrosa A mi compadrito José Barra Morales Ahí, ahí, ahí Al número uno, cien por ciento Álvaro Vázquez Valeta Andrea Carolina Ospino Bonita Vuelven los médicos del computador Benjamín Verben la costa Y Henry Fernández A mi negra la quiero así Y nadie se debe meter El que nos quiera desunir Que piense bien lo que va a ser Si en la calle un amigo paseando no se encuentra Yo enseguida le digo Mi negra se respeta Si después de mi vieja Pa' mí es lo más bonito Por eso no permito Que nadie me la ofenda Cuando la llamo Ella viene enseguida Y respeta mi ausencia cuando salgo Nunca se le ha quemado la comida Como otra por andando belereando Tampoco se parece a la vecina Que solo se la pasa chismoseando Ella está todo el tiempo pendiente de mis cosas Ya amanezco bebiendo No se pone rabiosa Y si hablamos de aquello Ella es la más sabrosa Esa negra me encanta Por lo que vive haciendo Y hasta me presta plata Pa' que siga bebiendo Como a Morgan Quevedo Como a Morgan Quevedo Y a Jenny Martínez Que negra tan sabrosa La que a mí me ha tocado Llego tarde al trabajo Por esta entrepiernao Que negra sabrosa Ya no salgo de casa Porque estoy estragao Sonido con la señora Gracias por ver el video